Baja La Placa 4 vamos chicos vamos a tope vamos a tope ! Uuuu!! Noo , ¡Madre mía ! ¡Casi nos pilla ! Casi nos pilla ! Venga 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 ¡No me mates tio ! Estaba enganchado en una columna y has conseguido darme, si no, dios lejos, y me ha matado antes, antes que yo le matara a él, o sea, o sea, es, vamos, sale de tono, vale, que viene uno, que viene uno, que viene uno, viene, que lo he visto de reojo, no estoy loco chicos, de verdad, mi madre me hizo pruebas, os lo prometo, no estoy loco, que lo he visto, que lo he visto, que lo he visto, lo he visto, os lo prometo, vale, voy a subir por aquí, me van a pillar por el radar ahora, pero bueno, no hay nadie, genial, no hay nadie, pero donde está la gente, me vas a contar donde está la gente, porque yo, como no lo sé, pero si sale alguno por aquí, yo que sé, se habrá quedado alguno parado, vale, venga, conexión, échame la partida ya, yo que sé, meteme una patada en el culo y me echas, pero, pero, ya empezamos, ya empezamos con las muertes que no las entienden en su casa, tío, te mueres, ya, te mueras, me ha matado un tío que iba a hacer alguno, o sea, entra con la escopeta para molestarme, ¿no? esa es la conclusión que yo salgo de las entradas de la gente en las partidas, entran con armas para molestarme a mí, realmente, vale, genial, este tío, o sea, es que conmigo se va a hacer, vamos, una, una jartada, de, de matarme, de reírse de mí, en la cara, en, madre mía, tío, yo, 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 tío, 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 t Llega a pasar otro y todo el equipo entero me saco lo que saco Pasa Steven Eh, bueno, mejor no salgo Me ha visto en un mejor y bla 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 Vale, mira, me ha visto, me ha visto, me ha visto, me ha visto Me ha visto, sabe que estoy ahí, sabe que estoy aquí Vale, vale, no, no, tío, lo tenía hecho Dios Ya Casi, casi, casi Madre mía Nada de molestarme, vale, me voy a quitar la chapa Ojalá te maten Vale, uno menos Yo no quito chapas, nunca, vale, yo quiero chapas Yo también, yo también quiero quitar chapas Vale, venga Que te pides, es mío, es mío Vale, vienen por ahí, chicos Yo soy muy bien por ahí, eh Vamos, pongo fe en ello Y vendrán por aquí Básicamente aquí hay otro Vale, no hay nadie Falso alarma Falso alarma, aquí hay un tío Hay un tío Voy a subir, voy a subir Campero, 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 campero Aquí está, va a estar el campero Sanguinario De momento vamos a tirar por aquí Y vamos a vigilar que no nos venga nadie por aquí Principalmente No vamos a llamar mucha atención No me pretendo llamar la atención Es lo único que no intento Si os fijáis Vale, vamos por aquí, vamos por aquí Vamos por aquí de nuevo ¿Dónde está? ¿Ya no hay nadie? Vale, tenemos que ir con cuidado, eh Vale, estoy bien Con cuidado, tío Por favor Ay, qué paciencia le tengo que echar a este juego Para seguir jugando, de verdad Si yo, al final, paré para ver Siempre lo sigo diciendo Oye, vosotros me echáis que va a ser broma Pero un día me veréis todo lleno de canas Y dices ¿Qué te ha pasado? ¿Te has teñido el pelo o no? Me he quedado calvo Bueno, me he quedado canoso Madre mía, madre mía, madre mía Vale, nos valecemos todos aquí O sea, tenemos que ir por aquí Bueno, pues Otro que cabe Vale, pasa tú, pasa tú, pasa tú Pasa tú, campeón Claro que sí Y ahora Voy a ir por ahí Por ahí Vale, y me los encuentro de cara Claro que sí Vale Me lo merecía, me lo merecía Lo siento, chicos Lo siento Pero me lo merecía Me lo merecía Con toda la razón del mundo, tío Me voy a tirar el AGR por ahí Y ahora me voy Y ahora me lo tomo con calma Porque el Hammer está en la vuelta de la esquina Y no la quiero Básicamente Vale, he traído una clara por ahí Mato ¿Te he matado a uno? No lo he matado Increíble Increíble que no me lo den Bueno, de todas formas Y hay uno No se da cuenta No se da cuenta No se da cuenta Vamos Vamos chapita Vamos chapita Vamos chapita No, tío Pero qué dices ¿Qué dices? O sea, si estoy tirado en el suelo Y le acabo de disparar yo ¿Cómo me puede matar? Por favor O sea, es que es incomprensible este juego Incomprensible Pero por completo, tío No lo entiendo No lo comprendo Nunca lo entenderé este juego No sé qué juega El creador O los tíos que llevan los servidores O dónde están los servidores Quizá están en China Y lo hacen para molestarme a mí No sé No sé No sé Intento Fight A ver Venga ¿Quién viene por aquí? Vale Y se acaba el UAV Bueno, si el UAV Oportunista Donde lo vaya Oportunista Oportunista Y hay un tío aquí Míralo Míralo Si hay un tío Que me acaba de saltar aquí encima Me acaba de saltar en la cara, tío Madre mía Y aún sigue el AGR por aquí Pero ¿Cuánto dura este AGR? No me ha matado nada Una de dos No me ha matado nada Bueno, 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 bueno Tres Tres Tres, tío Tres Y me quedaban dos chapas Me roban Lo flipo Lo flipo O sea Me he matado tres de milagro Que es un milagro Vale, vale, vale Para, para, para Sal de aquí Sal de aquí Mantén para salir Bueno, madre mía, tío Tío, 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 tío De verdad Que baje, tío, si lo vea ¿Qué forma de sufrir? Y me matan De verdad, Steven O sea Eres tonto Steven, eres tonto Y las rachas Vale Podría haberme sacado Enhame perfectamente Pero como siempre Estoy haciendo el tonto Y no hago nada Bueno, nada Bueno Te mueras ya, tío Pero, pero ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa contigo? Por favor Venga Si no sé Después de todo Venga Se ha hecho la racha El camino, tío A la ropa Para ti A la, ¿no querías venir? Venga, ven, ven, ven Sí, sí, sí Ven, adelante Venga Vamos Más chapas Más chapas Tío, me merezco Es que me merezco sacar la racha Me matan todo el rato A nada de la racha A nada A nada Yo creo que La estoy rozando con los dedos Y te vamos a matar Y te vamos a matar Qué lástima, ¿no? Vale Ahora que todos van para ahí Estos son míos Estos son míos Venga, GR Venga, venga No No, 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 no Tío, fío la escopeta No Dios Otra vez Lo mismo Otra vez Otra vez Dios mío Forma de esquiciarme No hay manera No hay manera O sea La primera vez que me mato Tres tíos Nada, tíos Nada, no puedo hacer nada No puedo hacer nada Me estoy esquiciando un montón O sea Es como Me han bajado A la maldita realidad Que te estás sacando rachas Te cortan dos veces la racha Has llegado dos veces a la GR Te has sacado un Vsat Te has quedado Te han matado De unas formas Que dices No puede ser Esto es La maldita y bendita realidad De cada día De cada día De cada día De verdad O sea Impresionante Impresionante Lo aplico Lo aplico Uno menos por aquí Venga ¿De dónde está este ahora? Ahí hay uno Tire, tira Vamos Bueno Faltaría más Que ahora no tuviese 10 Venga Tápica El AGR sigue haciendo las suyas Pero es que no mata No mata No mata Y me encuentro ahí este de cara Que no lo puedo ni apuntar No le puedo ni impinar a los ojos Uy chicos Bueno Creo que este Este vacía lo voy a subir Simplemente Para que os fijéis Todo lo que me puede llegar a pasar En una partida Sé que no es una gran partida Ni mucho menos Pero O sea Soy yo en estado puro O sea Infelicidad No entiendo nada ¿Por qué? ¿Por qué me matas? No entiendo Si te he disparado yo primero No puede ser Bla 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 O sea Todo el rato igual Chicos Una muestra perfecta De lo que son mis partidas Y a veces ¿Por qué acabo subiendo Juego de armas? ¿Por qué? Pues por esto Por todas estas razones Pues estoy haciendo Super partidas Y de repente Se convierten En meras Y simples partidas En las que No hay simplemente Más que muertes Es desesperante Es desesperante Es lo mismo Lo mismo esto Bueno Casi me mata Tío Venga Ya está Acabo Acabo ya A ver si mato Al último No hay nadie Vale Pues chicos Ya está Ay Vaya partidas Vaya partidas Vaya partidas Vaya partidas Simplemente Sin palabras 38-9 Es una partida Que podría Haber acabado 60 y pico Y tal Pero nada La mala suerte Me persigue El estrés Yo que sé chicos La verdad Estoy super cansado Hoy apenas He acabado los exámenes Y la verdad Pues Tenía ganas De subiros algo Pero Os tengo que subir esto ¿Por qué? Porque esta es la bendita realidad La bendita Y realista Realidad De todo lo que te puede llegar a pasar Y lo que te puede llegar a hacer Las conexiones Tíos con escopeta Tíos con tal Que no se mueren Tal No sé qué Y pues eso chicos De verdad Gracias por todo el apoyo Gracias por ver los vídeos Gracias por apoyarme Durante los exámenes La verdad es que Me ha ido bien El último examen Y espero que Todo esté aprobado Y así Pueda seguir subiendo vídeos Sin ningún problema Sin ningún tipo de restricción Por los papás Que van Mejor se enfadan O lo que sea Yo creo que todo ha ido bien Todo está sobre ruedas Y seguimos adelante Chicos Un año más Seguimos adelante Un abrazo muy grande Y nos vemos Gracias de nuevo Chao Chao Un abrazo muy grande Un abrazo muy grande Un abrazo muy grande Un abrazo muy grande